Hola amantes del fútbol hoy tenemos una noticia muy importante, una decisión que impresiona y a la vez muy feliz a toda la afición felina. Pero primero si no estás suscrito suscríbete al canal ya deja un like y vamos a las noticias. Parece que finalmente la directiva del club Tigres UANL ha optado por tener una cobertura de transmisiones de sus encuentros como locales de manera diversificada, es decir que, sus partidos podrán ser sintonizados mediante TV abierta y paga, así como streaming, pues varias cadenas han adquirido sus derechos de transmisión. Esta decisión de transmitir los partidos a través de varias plataformas se debe a la necesidad de llegar a un amplio número de espectadores. La inclusión de streaming, televisión de paga y televisión abierta garantiza que los aficionados tengan acceso a los encuentros del equipo sin importar su ubicación o sus preferencias de consumo de contenido. A falta del anuncio oficial se habla de que el conjunto de San Nicolás de los Garza tendría Azteca Deportes y Amazon Prime Video como sus plataformas para sintonizar sus partidos, por lo menos así lo ha manejado el periodista Willy González. Los acuerdos de transmisión no solo benefician a los aficionados al facilitarles el acceso a los partidos, sino que también representan una importante fuente de ingresos económicos para la institución. Además del tema económico, incrementará la visibilidad y reconocimiento del club a nivel nacional e internacional, por lo que le ayudará a generar nuevos aficionados, patrocinadores, así como aumentar su marca. Los felinos están finalizando los preparativos para anunciar oficialmente su salida de Televisa después de más de dos décadas de alianza. Esto último después de que por un tiempo sus aficionados tuvieran el contenido de su equipo de manera restringida en varias ocasiones con su contrato con Televisa y su canal de cable aficionados de Easy. Se espera que este cambio de televisora se haga efectivo una vez que expire el contrato vigente con Televisa y las nuevas transmisiones arrancaría a partir del Torneo Apertura 2024. Habla Nación. ¿Te gustó esta nueva forma de transmisión de nuestros juegos de equipo? Deja tu opinión si crees que será mejor o peor. Porque tu opinión es muy importante.